Sindicato de Municipales en la final de la Liga Bragadense de Fútbol definió por penales ante Bragado Club y su arquero, Francisco Buzzi digamos que fue el que se lució, fue la figura o todo el equipo ¿Cómo te vas Francisco? Felicitaciones, muy contento ¿Qué tal? Buenas tardes, bueno, primero que nada, muchas gracias no, la verdad que todo el equipo supo jugar bien el partido nada, corrieron todo, se rompieron el lomo para poder llegar a la final y gracias a Dios se nos dio, y bueno, feliz de estar en la final Que no es poca cosa, sacaron al, entre comillas, favorito Sí, la verdad que sí, Bragado Club es un equipo duro siempre se prepara bien para los campeonatos y nada, estamos contentos, nosotros también trabajamos para esto para llegar a la final y yo creo que todos los equipos saben que nosotros también somos un equipo duro y que nos tienen respeto y nada, quedó reflejado en la cancha Tenías pensado que podían llegar a una definición de penales y en ese caso si lo tenías pensado, ¿cómo te lo imaginaban? Sí, la verdad que siempre que está la posibilidad de que haya penales uno siempre piensa y estudia en caso que se llegue a una tanda de penales y bueno, en este caso se dio la tanda de penales y nos fue bien y gracias a Dios pude sacar dos penales y nada, feliz, feliz por eso ¿Tenías alguna experiencia en partidos claves de atajar penales o es la primera oportunidad que se te da? No, el año pasado en el nocturno que jugamos acá en la cancha de Salaberry también tuvimos una serie de penales y tuve la suerte también de atajar dos penales y nada, uno siempre en la semana practica y por suerte se dio Bueno, contanos un paso de tu carrera, un poco de tu historia, de tu carrera futbolística No, jugué un año en Sarmiento de Junín, después me vine acá a Bragado hice un campeonato acá con Quinta y después me fui a Rivadavia Lincoln estuve un año allá y ya después me vine para acá, jugué en el Campín siempre siguiéndolo a Darío Soler, así que bueno, me llama siempre para los equipos que tiene y bueno, como lo conozco y es una gran persona y un buen ser humano siempre estamos con él, así que bueno, acá estamos de vuelta en el CEN con Darío ¿Tenés alguna referencia o algún ídolo de arquero? No, ahora con el paso que está teniendo el Dibu Martini me gusta, es un arquero seguro y gracias a Dios es argentino y lo tenemos en la selección ¿Trataste de imitarlo en algo? No, no, uno del arquero siempre es loco, viste, y trata de hacer las cosas como salgan y de la mejor manera, a veces el puesto es medio difícil pero tiene estas cosas que te salgan partido de vez en cuando Hoy están casi en la gloria pero falta un paso más todavía está entre Salaverri y Porteño, ¿tenés alguna preferencia o cómo esperás la final? No, no, yo creo que los dos equipos son duros, ya nos ha tocado jugar con los dos nada, el que toque nos vamos a parar, igual que Bravo Club y lo vamos a salir a pelear y nada, es una final y se va a jugar dejando todo como siempre Bien, andá y disfrutalo Bueno, muchas gracias